Hola, espero que se encuentren bien. Soy Aidee y ahora voy a preparar un postre con pay de limón. Espero que les guste esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es agregar las galletas marías a una bolsa de plástico para triturarlas. Agregamos la primera mitad y las trituramos con un rodillo. Agregamos la otra mitad y hacemos lo mismo. Después las echamos a un recipiente y las reservamos. Ahora cortamos los limones y exprimimos su jugo. Después apartamos este jugo. Ahora agregamos dos cucharadas de galletas trituradas a los vasitos de postre. Y reservamos galletas para decorar al final los postres. Los movemos para evitar espacios de aire y los reservamos. Enseguida agregaremos los demás ingredientes a la licuadora. Primero la leche evaporada. Luego la leche condensada. El yogur natural y el queso piladelfia. Y licuamos muy bien estos ingredientes. Agregamos el jugo de limón y continuamos licuando. Y agregamos esta mezcla a los postres. Reservamos un poco de esta mezcla para decorar al final. Metemos los postres al refrigerador por una hora para que queden aún más firmes. Después los sacamos y los decoramos con galleta molida. Un poco más de la mezcla de pie y trocitos de limón. Y así es como finalmente se ven. Dejame en los comentarios que te parecieron estos postres de limón. Te invito a suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta. Y hasta pronto. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡ає hora de Neighbor de la Moderna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!